¡Eso, chingada! ¡Esta procedía a cantar! ¡Vamos a cantar entre todos! El tiempo que pasó se lo llevó la vida solo queda tu aroma con la cama despedida Recuerdos se apoderan de mi mente un vaso con tequila caliente el dolor haciéndonos su fanía y yo que pensaba que no dolía ¿Dónde está tu amor? Dice y es que lo que me hiciste verá que no tiene nombre de qué sirve tu amor si ya volverás yo aquí te esperaré si piensas regresar aquí va a estar aquí va a estar tu pendejo mamacita seguro sí seguimos siendo alegres y nada ¿Dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se escoma? ¿A qué esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega Y lo que sucedió a la gente le asombré Y es que lo que me hiciste verá que no tiene nombre ¿De qué sirve tu amor si ya volverás? Yo aquí te esperaré si piensas regresar